Un tiktoker se volvió viral tras compartir un click comentando su estado de ánimo después de anunciarle a sus padres que había decidido abandonar sus estudios en la prestigiosa universidad de Harvard en Estados Unidos para regresar con su exnovia. Cuando le dije a mis padres que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México publicó el usuario Robapare 1027 con la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo un reto de tiktok en el que se expone la violencia de género con esa canción de fondo que relata como una persona se deja tratar mal por amor entre los comentarios le escribieron que fue muy listo para entrar a Harvard pero no mucho para la vida, que una escuela no era todo pero hacer lo que hizo tampoco y todo termina con un yo no te pedí que lo hicieras comentó otra persona aunque el video provocó mucho enojo entre la mayoría de los usuarios este se exacerbó cuando el joven confesó que lo único que ganó fue ser su mejor amigo ante esto le respondieron lo siguiente perdiste la vida, ganaste un tren aluciendo a que se volvió tendencia en las redes sociales cabe resaltar que el hombre decidió subir el video como parte de una tendencia en la plataforma digital dicho reto consiste en que los tiktokers confiesan los sacrificios que han hecho por amor y que no fueron valorados por la otra parte acompañados de la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo debido a la viralidad del contenido publicado el chico decidió sacarle partido y respondió a algunos de los comentarios de sus seguidores con más videos que seguían contando su caso por ahora se desconoce si la historia es real no obstante si en verdad abandonó Jarva por amor su decisión está dando frutos al convertirse en tendencia por diferentes espacios virtuales